Fue feliz con ella en ese entonces, sin imaginarse que sería la última foto que tendría con su asesina. El caso de un joven de 24 años llamado Anakin en Bolivia, ha consternado al país suramericano debido a la brutalidad del acto y el trasfondo oscuro del mismo. Es una reflexión sobre qué tan sana es tu relación actual con tu pareja, para que no termine en un hecho tan aberrante como el que estoy a punto de contarte a continuación. Anakin Pedro Tancara Suárez, nacido en La Paz, Bolivia, siempre se caracterizó por ser alguien responsable, no le gustaba salir a fiestas, en su lugar, era un juicioso estudiante de derecho en la Universidad Pública del Alto, que también se dedicaba al arreglo de celulares, con lo cual se ganaba un dinero para mantener su carrera universitaria y ayudarle a su padre. Aparte de estas cosas, Anakin era amante de los animales y la naturaleza, esto lo sabemos no solo por los testimonios de sus familiares, sino también por sus publicaciones en las redes sociales que periódicamente hacía, dando un mensaje al cuidado de los animales y del medio ambiente. Pero, ¿qué tuvo que haber pasado para que alguien con la calidad humana de esa persona haya tenido ese final tan trágico? Déjate lo cuento. Todo comenzó cuando Anakin conoce a una chica llamada Luz Maya Rubí Peralta, de 20 años, con ella inició una relación como cualquier otra, en la que todo siempre transcurría con aparente normalidad, e incluso aparecían juntos en publicaciones de Facebook que de alguna manera demostraban felicidad al mundo. Tan solo mira los ejemplos y dame tu opinión. Pero, como sabemos, no es lo mismo lo que demuestra un post en alguna red social a lo que viven las personas realmente tras la puerta. Así que solo ellos sabían con exactitud cómo transcurría su relación, que justamente terminaría en julio del 2021. En este momento es cuando empieza lo turbio de esta historia. Siendo el 30 de agosto del 2021, Anakin se despidió de su familia en la mañana para ir a la universidad, avisando que al terminar sus obligaciones, iría a casa de su enamorada. La relación era algo reservada, así que ellos pensaron que se seguía tratando de su novia. Sin embargo, el joven no volvería más a su hogar, por lo cual se declaró su desaparición a las autoridades. En la mañana del miércoles 1 de septiembre, habitantes de Bellavista en la ciudad del Alto hicieron un hallazgo terrible. Eran los restos descuartizados de una persona. Se encontraron los dos brazos, las dos piernas y la cabeza del individuo, pero no se encontraba el tórax. La policía inició sus labores de reconocimiento utilizando bocetos del rostro del joven y enviándoselo a familiares de personas desaparecidas. La familia de Anakin no tardó en saber la horrible verdad. Se trataba de él. La investigación llevó a los oficiales a la casa de Luz Peralta, quien se veía muy nerviosa ante las preguntas que se le realizaban. Y en ese momento, llegó otro sujeto de 23 años llamado Álvaro Salinas. Todo cuadraba. Luego de encontrarse las botas, el celular, manchas de sangre y finalmente el tórax de Anakin. Anakin llegó a la noche del 30 de agosto a la casa de Luz Peralta. Aparentemente estaban en conversaciones para retomar la relación, pero al lugar también asistió Álvaro Salinas, el actual novio de la chica. Después de ingerir alcohol, presuntamente Anakin disgustó a Luz y ella le pidió a Álvaro que lo matara como prueba de amor. Después de una fuerte pelea con arma blanca, Anakin cae herido y entre los dos atacantes, deciden desmembrar al joven cuando aún se encontraba con vida. Los cortes fueron bastante finos gracias a que Álvaro era estudiante de cocina. Pidieron un taxi y exparcieron los restos en diferentes partes de la ciudad del Alto. Al día siguiente, pretendían cortar el tórax para hacer el mismo procedimiento, pero es ahí cuando Álvaro llegó a la casa de Luz mientras esta estaba siendo interrogada. Los malditos bastardos terminaron confesando su crimen. La mujer intentó disuadir a la policía diciendo que demonios vestidos de negro habían sido causantes de la macabra decisión tomada por ambos. Como el caso aún a esta fecha es reciente, se espera el dictamen del juez a los jóvenes que se mantienen en prisión preventiva. Esta grabación de la pareja fue tomada el año pasado por el youtuber boliviano John Lennox, en medio de los carnavales donde se le ve a la expareja cuando aún eran novios, pasando un buen rato que solo sirve como recordatorio de lo retorcida que puede ser la mente de las personas, incluso con sus propios seres queridos. La pregunta es para mi amigo, entre un chuta y un pepino, ¿a cuál es un pepino? La pregunta es, ¿cuál quisieras ser en este carnaval? ¿Quisieras ser el chuta chonero? Y yo, apuntando con él, di que quieres ser chuta, di que quieres ser chuta. Sí, dilo, dilo. Los pepinos. El pepino travieso. ¿Por qué el pepino travieso? La misma palabra lo dice, es muy travieso. Si estás en una relación tóxica, dialoga con tu pareja para solucionar estas situaciones dañinas para ambos, pero si esto no cambia, aunque resulte difícil, aléjate. Porque recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Si quieres más videos así, sígueme en todas mis redes sociales y también en mi canal de YouTube. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. Cuídate. Cuídate.